Qué gran sorpresa, y en verdad no lo esperaba El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara Y no es casual tener tu mano entre mis manos Es el destino programado de antemano Como te encuentras, y perdón, se abro tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Hay leña seca al alcance de los dedos Con una chispa fue de arder de nuevo Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera De las cenizas puedo ver que quedan brazas Soblemos juntos para ver qué pasa Como te encuentras, y perdón, se abro tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Hay leña seca, hay leña seca al alcance de los dedos Con una chispa puede arder de nuevo Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Y entre nosotros hubo una hoguera